A finales de septiembre se informó que Omar Chaparro puso a la venta su lujosa casa de la Ciudad de México, la cual se encuentra en una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital y cuyo costo es de 58 millones de pesos. El portal de televisión Notas compartió imágenes de la vivienda que mide 1300 metros cuadrados, cuenta con tres salas, un cuarto de juegos, siete baños, cinco recámaras con vestidores, un amplio comedor, gimnasio, jardín con área de fogata y piscina. Recientemente se dio a conocer que la casa del comediante no ha sido comprada, por lo que Omar decidió sacarle provecho a la propiedad. De acuerdo con Pásala, el famoso le rentó el inmueble a Televisa, para que la empresa grabara ahí la nueva serie como Tuno Hay 2. Sin embargo, lo que sorprendió fue el alquiler mensual que pidió. Supuestamente, la televisora de San Ángel debe pagarle a Chaparro 40 mil pesos por el espacio, el cual cumple con lo necesario para la historia del show y que será protagonizado por Adrián Uribe, Claudia Martín, Aileen Mújica y Ferdinando Valencia. La nueva serie se estrenará en el primer trimestre del próximo año y contará con 13 episodios. Actualmente, Omar vive en Los Ángeles, California, y generó polémica cuando se dio a conocer la casa en la que reside, pues está valuada en 63 millones de pesos. Además, surgió el rumor de que su incursión en Hollywood no fue lo que esperaba, ya que varios productores no quedaron sorprendidos con su aspecto físico, e incluso creyeron que la comunidad hispana en Estados Unidos no sentiría empatía por el comediante. Ante esto, Chaparro optó por continuar con su carrera en México, realizando películas y algunos proyectos en Televisa, como el exitoso programa ¿Quién es la máscara? El día de ayer, se presentó en una función privada el filme de Netflix como Caído del Cielo, en el que Omar interpreta a un imitador de Pedro Infante, y donde comparte créditos con Ana Claudia Talancón. La película se estrenará el 24 de diciembre. La película se estrenará el 24 de diciembre.